Los primeros agradecidos por la reducción de impuestos a la construcción van a ser los propios familiares de Daniel Novoa. Eso lo vamos a ver en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente a Región Network Breaking News. Sí, señores, como ustedes escucharon del presidente electo Daniel Novoa, manifestó que se bajará el IVA del 12% al 5% en los materiales de construcción. ¿Por qué no lo hizo a nivel nacional? Esa es la pregunta. No, solo en el sector de la construcción. Así es, el presidente electo Novoa indicó que esta medida fomentará la construcción, que es el primer generador de empleo masivo, mediante una entrevista en exclusiva. Lo dijo en KCH FM Radio. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Y por qué decimos que sus familiares van a ser los primeros que van a agradecer esta medida que va a tomar el presidente electo Daniel Novoa? Pero antes de eso, vamos a escuchar lo que dijo Novoa sobre esta reducción de impuestos a este sector. Entonces tienes que bajarle los costos al sector productivo. El IVA se va a mantener en un 12%, pero para material de construcción y para grandes obras, ya que la construcción es el primer empleador o el primer generador de empleo masivo, vamos a bajar de 12% al 5% el IVA de material de construcción. De esa manera fomentamos más la construcción. ¿Por qué? ¿Por qué no directo a la compañía de construcción? Porque ahí pueden inflar, pueden hacer cualquier juego contable, hasta lavar dinero, pueden hacer. Pero cuando se va directo al material de construcción, nadie compra material de construcción para tenerlo guardado en su casa. Material de construcción la gente compra para construir. Pero un cemento se te pone piedra, por ejemplo. Correcto. Entonces tienes que bajarle los costos al sector productivo. Bueno, esas eran las declaraciones de Daniel Novoa, que según él, esto va a ayudar a generar empleo. Puede ser, puede ser porque las grandes empresas se van a ahorrar dinero con esta situación. Y esperemos que ese dinero no se lo guarden y se lo manden a paraísos fiscales. Estamos hablando de las grandes empresas constructoras. No del constructor, del albañil, del trabajador promedio que trabaja ahí tal vez con pequeños trabajos, pequeñas obras para sostenerse. Estamos hablando de las empresas grandes. Él específicamente va enfocado eso para esas empresas. Pero si estas grandes empresas, como decimos, pueden crear mucha más producción, pues bienvenido. Obviamente, ¿cómo vamos a ser tan cerrados y no pensar eso? Pero como les habíamos dicho, la primera en agradecer esta situación, ¿quién va a ser? Su tía, Isabel Novoa Pontón, es la más feliz con esta notición. Así es, señores. ¿Por qué? Porque ella pertenece a uno de los sectores fuertes, más fuertes inmobiliarios de este país. Es empresaria ecuatoriana conocida por su incursión en los negocios agrícola, inmobiliario, industrial, comercial y turístico. Parecer a ellos les gusta toda esta situación de impuestos, ¿no? Toda esta situación de evadir impuestos. Toda esta situación de, bueno, mientras más se pueda hacerse a un lado, mientras más se pueda evitar el pago de impuestos, mucho mejor, ¿no? Y se me dicen, oye, deja de hablar cosas. Bueno, pues entonces, si no me creen a mí, vayan y díganle directamente entonces a Novita, nuestro presidente electo, que ahora mismo no sabe dónde conseguir dinero para pasar diciembre en el gobierno, y que la única fuente de ingresos que tiene es cobrar los impuestos a todos estos sectores, y que él mismo, y que él mismo ahora tiene una deuda de casi 90 millones de dólares. No lo digo yo, no me lo estoy inventando. Ese ha sido el discurso que utilizaron en campaña de que los Novoa están debiendo esta situación. Y, ¿ustedes creen que va a cobrar ese dinero? ¿Va a cobrar casi los 5 mil millones de dólares que deben todos los grupos privados para poder solventar su gobierno por lo menos un medio año? Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Entonces, creo que esto le cayó como una noticia, como un regalo. Como un regalo a Novoa. Que, de paso, también ellos utilizan muchos materiales de construcción. Muchos materiales de construcción, porque recordemos que ellos también están metidos en el negocio de las minerías, donde se utiliza muchos materiales de construcción. Por donde ustedes lo quieran ver, señores, una reducción de impuestos para este sector va a ser millones de dólares que se va a ahorrar la empresa de Novoa. Porque son una de las familias, es la familia más rica de este país. Y por donde sea, por cualquier sector que ellos le toquen, reducción de impuestos, ¿qué va a ser? Va a ser más millones para ellos. Ok, entonces, de por sí ya, de por sí ya, se dieron tremendo, tremendo regalo navideño. Ok, porque les va a tocar ahorrarse millones de dólares en impuestos. Me imagino a toda la mesa directiva, a todos. Pero bueno, como les decimos, obviamente que no solo va a la, no solo va a esa ayuda, no solo va a ir directamente al grupo Novoa, va a ir también a todo ese sector, al pequeño y al mediano, a pequeño y al mediano, vamos a decir, trabajadores, contratistas, que se van a ver beneficiados de esto. Ok. Pero bueno, para terminar, señores, también tenemos un video donde un ciudadano, un ciudadano le dice, oye, Daniel Novoa, que tú y tu familia tienen que pagar impuestos, tienen que pagar los impuestos. No tienes por qué ponerte bravito, porque les hacen acuerdo a esas obligaciones tributarias. Jesús González, dice aquí, es Montuvio, Manavite, revolucionaria, sin temor a nada ni nadie, que, y además, tiene respaldo del 48% de los ecuatorianos. Estamos hechos para resistir y luchar y vencer. Y este ciudadano le dice a Novoa, que no, él no tiene ninguna corona ni su familia para no pagar los impuestos, todos, por ley. Está Jesucristo, dijo que hay que pagar los impuestos. Entonces, ¿por qué ustedes no lo hacen? Es que el muchachito presidente ya está en una de sus rabietas, queriéndole meter miedo y temor a la Luisa González de la Revolución Ciudadana. Bueno, amigos, lastimosamente no podemos poner directamente el audio, porque nos votó un tremendo reclamo de derecho a otro. Pero ustedes pueden leer ahí la traducción del video. Daniel Novoa, tú y toda tu familia tendrán que pagar los impuestos que deben y los que generen. Ahora hay con más razón a pagarles, porque el país tiene un déficit presupuestario que tiene que ser cubierto de alguna parte. Y esa parte es justamente de los contribuyentes y, de manera especial, de esos morosos zapatras que se esconden para no querer pagar. Y después tratan de hacer cualquier legullada para evadir los impuestos. Oye, Daniel Novoa, te están metiendo con la mujer que tiene tres virtudes. Así que, Ventubia, Manava y Revolucionara. Esto en base a la denuncia también que Novoa le mandó a Diana Salazar a que haga una investigación por las declaraciones que dio Luisa González de que tendría Daniel Novoa dineros en paraísos fiscales y un sinnúmero también de denuncias. Y ahora ya se armó la primera pugna, que será para crear de pronto tal vez una cortinita de humo por ahí y tratar de disipar la realidad que le espera Daniel Novoa de que tiene que conseguir dinero para diciembre. Bueno, amigos, ese es el video que tenemos para ustedes. Esperamos que tengan un excelente fin de semana. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario y nos vemos en la próxima. Pa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!